los fondos fondos el que pierda el que se la tome de último se va a ir a dar un de cuánto de cuánto si no el último el último que la tome de tienen que ir a dar un chapuzón al agua apúrense 1 2 1 2 vamos 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 que el último se tiene que ir a bañar más 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 de aquí está la fiebora 1 2 3 vamos chicas vamos 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 yo sí quiero yo yo venía bien tranquila con mi vaso ya puso vamos vamos aquí no dale pecs y nada apurarle me voy a enfriar la sopa en todos lados yo voy a ver toda la cabeza ahí no hay piedra ve si yo blotadores no me gusta pero no me gusta si le gusta pero no le gusta la horchata tiene un sabor tan rico el fresco de masa es que si la verdad es que a mi no me cabe en la cabeza porque a la vecina le gusta la horchata y es algo tan rico hoy si dos pasadas nunca jamás en la historia si le gusta comer a la jocelyn va pero si fuera una hamburguesa mire marlos va a que traer aquel día una bien buena para marlos la que vos tenías y la que yo porque si estaba más rica y esa era prueba no más y ahora ya sé cuál pero ahora que ya ya probamos ya sabemos cuál es el aguacate pero yo quería picante y supuestamente esas dijeron que tenía picante el chipotle va mire hay una lo hacen como más así es una ácida pero pica yo le voy a traer hamburguesa iba a probar va pero de la de las buenas las papas y encima llevaba así las cosas la amargura desde de joven o sea imagínense 18 años y sólo el dolores a cada rato va donde el venado que la componga que la vuelva a trabar porque la llevan toda destrabada cuando uno mucho piensa en eso se lo clava tanto pero vete que yo no sé y cuando me aprieto y aquí demasiado no sé si es aire pero es que tantos dolores te dan a vos te tenés una bacteria no te la curaste no te no te tomas del tratamiento como tenía que ser no se quiere ya misma no como tenía que haber sido que te va a hacer el examen va a pagar 100 dólares aparte de eso te vas a tomar todo el tratamiento que tiene que ser y como tiene que ser vaya si no tiene la bacteria y si no tiene la bacteria yo te pago el examen y si lo tenemos para el examen y te pones si vos compraste la medicina y todo y tiene que pasar de una gastronómica y te haga la cosa que mete en la cámara por la por el por el como diste por la boca pero que diste vos que no estaba como que tu galillo que diste por el calillo por el calillo que te meta en la cámara por el gallo y va a pagar donde es copia va a pagar el doctor va a pagar la medicina va a pagar el metro si la tienes y por qué tengo que pagar todo eso porque estaba mala que hizo a pagar un examen en mañana tengo que hacerme 33 exámenes y uno que había dejado que lo dan después de cuatro días resulta ya me hice dos ya me hice dos ya tengo resultados positivos a bien tengo que hacerme otros cuatro que es el que ya dejé le digo ya necesita ir donde un especialista porque ya cuando ya recae 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 lo mejor es de ir donde un especialista porque ellos saben más que los doctores generales y ya fuiste que venía porque no sigue el tratamiento y ya no viene a la segunda cita le me suponía que venía a esto ya lo no te está aquí me dijo y me sentó y empezó a mirar cómo traes la cara me dijo vení me dijo y empezó a recelar y a recelar y me sentó y me dijo por qué por qué te están saliendo tantas porque sentí que tanto te están saliendo tanto yo digo que a veces por el sol me dijo y trabajas mucho en el sol si demasiado y entonces vine y me dijo ahorita te vas a ir a hacer esto y esto es lo otro y me pusieron una me hicieron la limpieza y me pusieron la pasta y me dijeron que como en tres días voy a empezar a pelar la cara y después ya iba a empezar con el tratamiento que puede poner pellejo ahorita por dejando pellejo porque me iba a empezar a pelar y después me iba a empezar a poner el tratamiento la perdón lo de las cremas que me dejó y cosas así a mí me felicito la última vez porque como ella también tiene montón ahorita entonces y ahorita no más esto tengo porque por mi periodo pero de ahí todo bien era chiquilín le quitaron la chiquilín se había llenado también no fuiste a ningún lado no estaba falta y de la remedio se cayó bien la falta de la cómo se llama la pasta que te deja jabón y la crema que te crema pues eso te hacía falta que te echaras la blanquita a la blanquita y ahora sí de chiquilín hola buena un jabón y un bote así blanco que es como una espuma así y me hizo que volviera a comprar el mismo tratamiento mire aunque yo ahorita no fregado el estómago porque tanta pastilla siento bien fregado pero yo digo tengo que tomar y hasta terminarlo porque si me hacía mentira más que uno gasta mucho que mucho antibiótico de eso está fregando los riñones el hígado y todo una era que dijo el doc son tres décadas porque me recetó tres voladas tres de diferentes cosas entonces una es una por 14 días pero una de cada una y todo lo que diferentes horas obviamente es lo que me pasé al día porque me tocaba como tres cada ocho horas y dos cada doce horas y al día para que el viejito ganó una gran bota de pastilla que tiene que la margen y vaya y si yo no tengo usted me va a dar el reembolso de todos del doctor bueno lo especial a ver dije que yo pago el examen si no la tenés pero mira sería un examen general porque por lo menos yo sé que mis otros órganos también porque me hacen general fue la última vez que fue al hospital me hicieron general de todo y todo bien el colesterol lo tengo bien porque hace poco me hice de generales para ver el colesterol no sé qué trili serios todo eso yo sí tengo que al doctor en general la que están dicha y tan jodida vamos el dolor de la costilla ahorita y de la bacteria pero la bacteria toma por la bacteria y casi nada hasta cáncer en el tomate puede dar ya no me refiero que está dormida ahorita ya no me ha fregado estamos dándola julio si ya hablamos de ese tema si le está dando el perrito está bueno pero no la comen no vale quiere salvar exacto exacto más que está abierta el hombre está abierta él hubiera dicho poquito dijo me trajo bastante pero ni modo